¡Suscríbete al canal! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 En Estados Unidos, la Cámara de Representantes procede con un proyecto de ley para enjuiciar políticamente al presidente Donald Trump, acusándolo de ser una amenaza para la democracia de esta nación, tras la letal irrupción al Congreso la semana pasada. Tenemos que hacer algo, él tiene que realmente enfrentar la justicia, él fue que incitó esa violencia que terminó en la muerte de cinco seres humanos, él amaneció al otro día con sangre en su mano, él no puede irse tranquilo para su casa sin enfrentar la justicia, perdemos todo si esto sucede. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, hizo el anuncio en una carta a sus colegas, en la que señaló que actuarán con solemnidad pero también con urgencia, ya que a Trump solo le quedan unos días en el cargo. Anteriormente, Pelosi dijo que la Cámara de Representantes intentará obligar al vicepresidente Mike Pence y al gabinete a que retiren a Trump del puesto al invocar la vigésima quinta enmienda de la Constitución, pero según la legisladora, ni ella ni el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, lograron localizar a Pence. Por ello, este lunes, los representantes trabajan para aprobar rápidamente un proyecto de ley que conlleve a la destitución de Trump, y si los republicanos lo bloquean, lo cual es casi seguro, la Cámara Baja convocará a una votación del Pleno el martes. Varios congresistas demócratas se mostraron a favor de esta iniciativa. Un día, dos días, en tres días, en una hora, él puede destruir este país, como él y sus asociados, incluyendo a Rudy Giuliani y sus hijos, que estuvieron ahí incitando una violencia, un motín, y han muerto personas. Hoy mismo vino el reporte de un guardia del Capitolio que perdió su vida. Ese señor tiene familia. El presidente tiene que responderle a todo eso. Estamos buscando no solamente destituirlo, sino quitarle el derecho por su incapacidad mental y espiritual de ser un líder respetado para que se pueda postular en el futuro. Eso es parte también de la iniciativa que estamos haciendo. Si Trump es destituido, el vicepresidente Pence de inmediato ejercería el poder como presidente interino. Si Pence se opone a tomar la iniciativa para que Trump deje el cargo, Pelosi dijo que a la Cámara de Representantes entonces ofensaría los artículos para un juicio político. Aunque no se fijó una fecha para una votación en torno a dicho juicio, se espera que los demócratas en la Cámara de Representantes presenten este lunes los artículos para proceder con ese proceso. La estrategia sería condenar rápidamente las acciones del mandatario, pero postergar un juicio político en el Senado durante 100 días. El Senado tiene el poder tanto de destituir a Trump de su cargo como de evitar que ocupe el cargo en el futuro. Ese segundo poder no expirará cuando termine su mandato, dicen muchos expertos constitucionales. En tanto, dos senadores republicanos, Pat Toomey y Lisa Murkowski, exigen que Trump renuncie y se vaya lo más pronto posible. Nosotros podemos tener un nuevo presidente, nosotros podemos tener un nuevo Senado y una Cámara de Representantes, pero nos necesitamos unos con otros. Porque el racismo, la intolerancia, no es solamente algo de Washington, es nacional. Incluso está aquí mismo nuestro vecindario y nosotros tenemos que vigilarnos unos con otros y ayudarlos unos con otros. Bueno, pues señores, ahí estuvimos viendo parte de la noticia, algo de lo que venimos hablando durante toda la semana y que se está reiniciando. Bueno, Suazo, del mismo tema que estábamos hablando hace un rato, entonces de la Cámara de Representantes que está trabajando en este proyecto de ley para sacar a Trump del poder, que es algo que la verdad está causando mucha polémica porque la verdad nos asusta a nosotros como ciudadanos tener un presidente de esta forma que muchos están opinando y dicen, ahora que ustedes están despertando, después de estos cuatro años, lo que venimos viendo, el racismo que ha incrementado fuertemente acá en nuestro país, en Estados Unidos. Bueno, mira, hay que primero, déjame saludar a Roberto García Amaro, que lo veo por ahí. Un saludo, un abrazo. Sí, lo vamos a presentar ahora. Déjame decir una cosa, una cosa importante que está ocurriendo en este momento para nuestra comunidad hispana, para los dominicanos, para toda esa comunidad hispana que vive en el Alto Manhattan y toda esa zona, y es que Adriano Espaillat, nuestro congresista, está asumiendo liderazgo que no habíamos visto antes en él. Realmente se está vinculando con la gente, realmente está asumiendo el papel que nosotros esperábamos de él. Lo felicitamos, lo saludamos y que siga firme por ahí. Porque necesitamos en nuestra comunidad un líder que nos represente de verdad en la calle, en cualquier momento, y él lo está haciendo. Eso hay que resaltarlo, señores. Pero hay que decir esto, con el tema del impeachment, con el tema de la opción que representa la vicepresidencia de la República en Estados Unidos. Y es que, mira, quien puede destituir realmente rápido al presidente Donald Trump es una opción que tiene el vicepresidente, junto con algunos funcionarios del gobierno. Si ellos optan por eso, pues Trump puede ser destituido de un día para otro. Esa es la mejor opción, la más rápida y la que más le conviene al país. Porque definitivamente que el mundo está esperando que en Estados Unidos se produca una acción que sancione firmemente todo este espectáculo que se produjo en el Capitolio de Estados Unidos, incitado por el presidente Donald Trump. El mundo realmente necesita ver que Estados Unidos no se cruza de brazos y que estas cosas no se dejan pasar. Porque Estados Unidos ha sido un líder en el mundo que ha estado tomando acciones, cuando en otros países ha ocurrido algo parecido a eso. Pero además de eso, la opción de la Cámara de Representantes de empezar el impeachment es importante, porque si el vicepresidente no hace nada, pues el impeachment inicia. Y sabemos que el tiempo es corto para que se produzca en el tiempo que queda, 10 días. Pero resulta que conforme a lo que se está explicando, el impeachment continuaría aún después de la toma de posesión de Biden. Y el impeachment es importante porque de lograrse dejaría al actual presidente como sin capacidad para participar en la vida política futura de Estados Unidos. Por eso es importante que la Cámara de Representantes inicie, como ya lo inició, el impeachment contra el presidente Donald Trump. Así que vamos a ver qué ocurre. Así mismo es. Es una realidad, es sumamente importante seguir este movimiento que se está haciendo de ley, que se está por hacer esto contra el presidente actual ahora de los Estados Unidos. Y la verdad, son muchas de las cosas que hemos venido hablando. Pero para seguir comentando sobre eso, vamos a darle las buenas noches ahora sí, y suazo a Roberto García, que lo tenemos también conectado desde su casa. Muy buenas noches, Robert. ¿Cómo está? ¿Cómo te sienta desde casita? Así nos ha tocado a todos con esta pandemia. Gracias a Dios que nos tocó de casita, porque afuera está bien frío como para salir a buscar paquete. Bueno, no, mira, yo siguiendo el comentario que estaba diciendo Josué, la mejor opción que yo le veo a Trump ahora mismo es que él renuncie. Porque eso le daría paso a que salga con un poco más de dignidad. Las otras opciones definitivamente no le convienen a su futuro político ni como empresario. De hecho, ya muchas empresas han quitado el soporte económico que le tenían, tanto a él de manera política como a muchos de los senadores y congresistas, que en algún momento han apoyado sus acciones de incitar a ir al Capitolio. Y yo creo que le están dando por donde más le duele a los políticos y a él como empresario, que ya incluso el torneo de tenis que se ejecutaba, el que estaba para pactar en el 2022, ya se están retirando para que no se ejecute allá. Y entonces esto yo creo que será un poco de presión, además de lo que ya ha sido el quitar las redes sociales. Y esperamos que en los próximos días esto tenga alguna solución. Y que yo ruego que se vaya por la mejor solución, que sea que él renuncie, aunque a todos nos conviene que sea el impeachment para que de esta manera no pueda resurgir, a mí personalmente no pueda resurgir como candidato en otras oportunidades. Y aunque cubra... En otras oportunidades políticas. Estoy de acuerdo contigo, pero es como dice también, que se lleve a cabo el impeachment. El impeachment de todas esas protestas que se hicieron la semana pasada en el Capitolio, ya carga él con cinco muertes. Son cinco muertes, más de 50 policías heridos que estuvieron en la semana pasada, que estuvieron haciendo su trabajo. Entonces cinco muertes ya él carga encima de él prácticamente. Por esta instancia de odio que él llevó, motivó a las personas a que fueran al Capitolio y se realizaran esto. Y entonces, no obstante, ahí mismo uniendo las informaciones, en el día de hoy, lunes, surge de que ya hay amenazas. Amenazas ya para los 50 Capitolios estatales, o sea, en cada estado de cada Estados Unidos, más el Capitolio que está en Washington, D.C., de que van a haber futuras protestas. Estas informaciones ya surgieron el día 8 de enero, que los oficiales, la FBI, ya la ubicaron y supuestamente van a reiniciar entre el 16 hasta el 20 de enero, que es la toma de posición para nuestro futuro presidente electo, que es Biden. Y entonces supuestamente van a haber muchas más protestas y para eso están entrenando el Army, la FBI, entre la Guardia, entre todas esas cosas, para que sea más para proteger a nuestro presidente electo. Bueno, mira, Caroline, hay que decir que es una gran pena lo que tú estás informando, y uno un poquito se ha olvidado de aquella bomba que explotó. Sí, y eso fue una cosa desastrosa. Eso fue un acto terrorista que Trump, a propósito de todo eso, no dijo nada de ello, y fue un acto terrorista que ameritaba una posición firme y acciones firmes desde el gobierno. Y esto es una cosa desastrosa. ¿Cómo va a ser que Estados Unidos, desde el gobierno, no se le vea actuando para detener todas las asociaciones violentas y terroristas? Y Robert decía una cosa, Robert decía que si Trump tuviera dignidad, él renunciara. Y es cierto, uno esperaría que este hombre en una situación como esta, renunciara. Pero es que conocerá Trump lo que es dignidad. ¿Tendrá Trump dignidad? Porque ese hombre carece de muchas cosas. Es posible que él, de una de las cosas que carezca es, que quizás no le importe eso de dignidad, porque Trump no le importa nada, parece ser. Y realmente él ayudaría al país, ayudaría a su partido. El partido republicano debió pedirle la renuncia, a él también, Robert, como tú lo estás diciendo. El partido republicano debió pedirle. Hay algunos congresistas y alguna gente dentro del partido que han pedido la renuncia, pero Trump nunca le ha hecho caso a la gente. Bueno, como yo siempre digo, le he dicho a algunos amigos fuera de cámara, es que los republicanos crearon un monstruo que ahora se le ha salido de la mano. O sea, el monstruo ha crecido más allá de la expectativa de lo que yo pensaba que iba a crecer. Y ahora ya es difícil controlarlo. Entonces, el asunto está en que muchos de los acólitos, de los congresistas y dirigentes del partido republicano tienen miedo a las acciones que puedan tomar esa masa ciega que sigue a Trump a todos lados. Entonces, estamos hablando de unos 75 millones de personas que son, digamos, seguidos a derechos de Trump, que los congresistas, senadores, diputados, ya tanto a nivel federal... Yo coloco varios que ya renunciaron de eso. Sí, hay muchos que han renunciado, pero para seguir entre esas informaciones, muchachos, ahí mismo, también alimentando lo que es la noticia de lo que ha sucedido, vamos a presentar a nuestro compañero Enni Pichardo que nos trae unos informes sobre las redes sociales de nuestro presidente actual, Don Ocho. Tras los catastróficos hechos en Washington, la empresa Twitter decidió cancelar permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump, alegando que es una amenaza para esta nación, lo cual ha desatado gran controversia en los Estados Unidos. Muchos, como la Liga Antidifamación o ADL, por sus siglas en inglés, han calificado esto como un paso excelente y un final apropiado para un legado de odio y críticas maliciosas, pero otros lo ven como una estrategia de la red social para quedar bien con el gobierno de Biden y hasta como una censura a la libertad de expresión. Desde hacía mucho tiempo, Twitter le había dado a Trump y a otros líderes mundiales amplias excepciones a sus normas, las cuales prohíben los ataques personales, el discurso de odio y otros comportamientos, pero en una explicación publicada en su blog el viernes, la compañía dijo que los recientes tuits de Trump equivalían a una glorificación de la violencia cuando se leen en el contexto de los disturbios en el Capitolio y los planes que circulan en línea para futuras protestas armadas en torno a la juramentación del presidente electo Joe Biden. El jueves, Facebook suspendió también la cuenta de Trump hasta el 20 de enero y posiblemente por tiempo indefinido. En un principio, Twitter suspendió la cuenta del mandatario por 12 horas después que éste publicó un video en el que repetía acusaciones falsas sobre un fraude electoral y elogió a los agitadores que allanaron el Capitolio. Bueno, ahí tuvimos a Enni Pichardo donde nos da las informaciones en donde la verdad le cancelan ya las redes sociales a nuestro presidente Donald Trump para que deje de estarle echando machispas en las redes sociales y más a todos sus seguidores para que nos sigan motivando más lo que es el racismo y el odio. Hay 10 racismos. Las veces andan volando por aquí. Pero muchachos, ¿qué opinan ustedes? La verdad, yo encuentro que es una realidad. Eso era algo que ya se venía, ya estaba por venir y la verdad, yo quiero que se lo hayan cancelado. Le dieron mucho chance. Le dieron mucho chance. Y por ejemplo, no solamente Twitter, Facebook le canceló la cuenta, le cancelaron todas las demás, Instagram, Pinterest, incluso una red social que es parecida, no recuerdo el nombre, pero que no es tan famosa como Twitter, pero es parecida, tiene la misma forma de manejo. El presidente creó una cuenta y también le fue suspendida después de estar en el aire unos cuantas horas, dado que esa misma red pertenece a la empresa Amazon y Amazon tampoco está de acuerdo con lo que como empresa está de acuerdo o quiere apoyar las ideas, digamos, de Donald Trump de sublevarse y de minimizar lo que son el proceso democrático dentro de las elecciones de Estados Unidos. Suazo. Mira, hay que decir, hay que decir, señores, que Twitter y otras redes no solamente suspenden la página del presidente Donald Trump por esta situación, sino que lo han hecho con otros mandatarios de otras naciones en circunstancia menos grave, muchísimo menos grave que esta. De hecho, hay muchos líderes mundiales que ni siquiera tienen acceso por años a Twitter. Y eso incluso el mismo presidente Donald Trump lo ha celebrado en otras ocasiones. Y estoy hablando de situaciones de líderes inmandatarios que nunca han promovido la violencia de la forma que este presidente de Estados Unidos lo ha hecho y que nunca han costado vidas como han costado las acciones del presidente Donald Trump. De tal manera que las acciones de estas redes sociales son correctas y coherentes con otras situaciones que se han presentado. No, hay también que recordarle al público que estas suspensiones que hace Twitter y las redes sociales al presidente o cualquier otra persona no viola el derecho de la primera enmienda del derecho a libre expresión del pensamiento ya que estas son entidades privadas que son uno firma un contrato de adherencia y se adquiere o sea se compromete a seguir las reglas que ellos plantean. Uno nunca la lee porque son un contrato de reglas hay que hay que hayas dicho eso Roberto que tú no vas a ganar de la leyenda pero fíjense digo esto porque ahora Trump y parte de su equipo a la panadería que no quiso hacerle el pastel a a una pareja gay es la misma situación es una empresa privada que no quiere que no permite dar que se niegue a dar un que tienen sus propias reglas porque ellos son empresas privadas como lo acabé de decir tienen sus propias reglas así que no le está evadiendo su forma de libre expresión cambiando de tema aquí mismo este vámonos para la fuerte nevada que hubo este fin de semana en España ahora nos vamos a España donde por lo menos cuatro personas murieron debido a inundaciones o a las bajas temperaturas provocadas por una poderosa tormenta invernal que arrojó 20 pulgadas de nieve en la madre patria el mal tiempo paralizó gran parte del centro del país durante el fin de semana y también atrapó a unas 1500 personas en sus vehículos algunas de ellas por hasta 24 horas se trata de la mayor nevada en 50 años que ha dado paso a una ola de frío afectando a la distribución de la necesitada vacuna contra el coronavirus y causando el cierre del aeropuerto internacional de Madrid escuelas la importante línea de trenes rápidos entre barcelona y la capital española y otras oficinas públicas las autoridades han pedido a la gente evitar salir de casa si no era necesario según la dirección nacional de tráfico casi 700 carreteras seguían afectadas en toda España y hacían falta neumáticos de invierno o cadenas de hecho el sistema de metro subterráneo era la única forma viable de ir a trabajar en transporte público en Madrid las autoridades pidieron a la población que evitara las pocas calles que protección civil y la unidad militar de emergencias habían logrado despejar para ambulancias y vehículos de emergencias no sé si es muchísimas gracias por estas informaciones la verdad se ha mantenido al día ahí y la verdad miren señores de que yo no sé si que estoy acostumbrada a la nieve porque vivo acá pero sinceramente arrobaron España Madrid señores algunos felices ahí jugando con su nieve muchachos algunos algunos hacía más de 60 años que España y la parte central de Madrid sobre todo la parte central de España no tenía esta cantidad de nieve entonces para muchos fue digamos la primera vez que hubiera que hubiera nieve en su vida si no fueron a la otra parte de España en que sí hay un poco más de montaña y siempre pueden accesar a la nieve ya en la parte de la nieve pero estaban felices vi la cara felices de niños de las personas que salen a jugar yo soy una de esas que me encanta la nieve a mí me gusta la primera dos horas se ve muy bonita en película para hacer fotos y hacer en mi vida y después pero después ya no yo sé lo que digo que la nieve es bonita en película y en fotografía bueno tengo digamos la última vez que tuve en Nueva York hace unos dos años casi un año y pico nevó nevó un poco en Nueva York entonces pero realmente como dice Robert la nieve es linda verla en los paisajes en la foto en la película una última pregunta dicen que mucha gente a veces se va porque no aguanta la nieve de acá de Estados Unidos ¿acaso te rompiste tú el boom? no, no, no no yo lo que pasa es que realmente trabajé mucho en la calle cuando nevaba porque mi negocio funcionaba era en la calle y yo tenía que yo tenía que coger frío fue bueno por ejemplo en mi local nunca se cerraban las puertas nunca ni había calefacción eso no funciona en mi negocio entonces imagínate tú así es que nosotros trabajamos bueno el tema es que se llega el tiempo que ya tú te cansas o ya tú ya tú dices no pero yo no voy a seguir soportando esto y ya el cuerpo cambia también con el tiempo entonces ya tú no estás en capacidad que es la misma capacidad que cuando estabas bien jovencito uno viene bebiendo cosas calientes también uno va acompañado de nuestros animalitos que los sacamos a jugar afuera en la nieve y todas esas cosas eso es suazo vamos a ver entonces nuestro veterinario que siempre nos da esos consejitos de cómo cuidarlo de cómo mimarlo y más en ese tiempo de nieve después de este segmento que nos trae River Star Veterinary Clinic señores que eso es para aprender y cuidar y querer más a nuestros animalitos y tenemos que tomar nota así que vayan y visiten a River Star Veterinary Clinic después de este segmento vamos a ir a una pausa y regresamos con el team aquí de los tres ¿verdad chico? salud contento me encuentro desde River Star Veterinary Clinic y bueno mi gente como ya sabemos estamos viviendo un momento de pandemia con el COVID-19 aquí contamos con todos los servicios necesarios para el cuido de sus mascotas y estamos también haciendo todo el protocolo necesario para que usted nos infecte y estamos trabajando con appointments por vías de citas para que usted venga y traiga su animalito como ya sabemos me encuentro aquí ya con el doctor el veterinario Javier Ramos Javier ya sabemos de que estamos viviendo una segunda ola de la pandemia con el COVID-19 y bueno yo quiero que usted me diga claramente para las personas en dado caso no se sabe si se vaya a cerrar pero en dado caso de que con todo lo que estamos viviendo en esos momentos cierren algunos lugares las personas vuelvan a poner el toque de queda no se sabe qué es lo que va a pasar denle algunos consejos a nuestras personas a dueños de mascotas qué tienen que hacer para estar listos antes de que pase algo así bueno primero yo creo que tienen que tener cuidado caminando los animales y cuando los animales llegan a su casa limpiarles las patas con agua no tiene que ser con ningún desinventante y entonces cuando uno toque un animal tienen que tener cuidado que porque los animales pueden transmitir no fisiológicamente pero sí cuando uno toca puede eso se puede transmitir hay que tener cuidado con eso pero yo creo que hay que tener cuidado con que no que pero los animales no transmiten ninguna enfermedad entonces ahí básicamente cuáles son los requisitos que yo necesito tener al día con mi mascota en dado caso de que pongan un toque de queda por la pandemia del COVID-19 bueno tienen que tener vacunas las vacunas tienen que tenerla este y entonces tener en su casa comida porque si hay un toque de queda que no se puede sacar el animal nosotros vamos a estar abiertos todo el tiempo pero este uno debe de tener su comida del gato del perro del pájaro en su casa este por si acaso uno puede salir toda la comida todas las precauciones pero las vacunas y todo eso ahora es el momento muchísimas gracias Javier entonces aquí estamos trabajando por vía de citas estamos abiertos y vamos a seguir también abiertos para nuestros clientes contamos con todos los servicios necesarios acá en River Sabat Clinic cualquier cosa que usted necesita si tiene que abrir su seguro veterinario para su mascota si tiene que hacer una cirugía aquí hacemos eso también también el grooming que hay que mencionarlo el corte de pelo y de baño y el corte de las uñas aparte de eso el chequeo que usted le da a sus animalitos todos los que vienen acá lo que viene en anual y todas otras cosas que se necesitan que son necesarias es una clínica completa con todos los servicios y el cuido clínico mi gente el nombre lo dice todo así que usted puede venir aquí a River Sabat Veterinary Clinic y en su primera visita ojo con eso le darán un 20% en descuento y bueno mi gente les recomiendo aquí al veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de Ángel muchas gracias después que han pasado los días difíciles ahora necesitamos salir despejar la mente de todos estos problemas pero y mi mascota ¿qué hago con ella? la solución la tiene River Sabat Veterinary Clinic ellos me la cuidan la bañan y si necesita atención médica tenemos al mejor el veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de Ángel ahora mi mascota y yo salimos de River Sabat Veterinary Clinic sin preocupaciones llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar su descuento en un país tan apresurado tú necesitas ahorrar tiempo por eso cuando quiero enviarle alimentos a mis familiares en la República Dominicana tengo el supermercado en la palma de mi mano superwow.com un supermercado en línea que tiene todos los productos necesarios para tu canasta familiar desde lo más básico hasta lo más esencial y lo más importante ellos reciben en menos de 72 horas y el envío totalmente gratis no te compliques la vida utiliza los servicios de superwow.com y tendrás un supermercado en tu propia casa ¡Susurra! 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 Bueno mi gente regresamos aquí con mucho más de Opción New York tu toque de queda en casa Opción New York y bueno mi gente les quiero recordar que vayan y visiten a River Star que vayan a River Star Veterinary Clinic y visiten para que lleven a sus animalitos y hagan su cita llame al número de teléfono que siempre les mostramos acá en pantalla River Star Veterinary Clinic donde les pueden ayudar también superwow que les mantiene a ustedes bien fácil la cosa es sumamente fácil desde su celular desde su computadora pueden hacer sus órdenes de hacer sus compras en línea para sus seres queridos en la República Dominicana cualquier tipo de producto de comida se les ofrece superwow así que pueden hacer sus órdenes y ya esas cajas y ese mareo de estar yendo al supermercado llenando cajas y eso vayan y compren en superwow y manden sus comidas a sus seres queridos en República Dominicana Easy Bao Meat también les trae todos esos exquisitos especialmente el que le gusta el salami el plátano con salami tostone con salami mangú con salami arroz blanco con salami que es lo que le gusta a los hijos míos entonces ahí Easy Bao Meat les ofrece todos sus servicios para llegar a sus compras y bueno muchachos regresando aquí con ustedes con Robert con Suazo ¿saben ustedes lo que es cuando una prueba le da negativo ¿positivo o positivo? yo creo ¿positivo mejor dicho? cuando te da negativo es que tú no tienes suficiente carga viral para ser detectada no significa que no lo tengas pero que no es suficiente como para que sea detectada por los exámenes así y a ti Suazo ¿falso o positivo? cuando te da una prueba ¿sabe lo que es? bueno sí creo que cuando dice falso es porque no está no tiene nada y eso es lo que uno quisiera escuchar cuando uno va al médico que le hacen esa prueba que le diga no tú no tienes tú estás negativo ¿y positivo? ahí es que tú es que tú es que tú miren miren oye todas las cosas que tienen que ver con doctores exámenes y eso positivo es malo miren yo les voy a decir una cosa mejor vamos a pasar con el experto que es el doctor el popular doctor Elissel Guzmán que nos va a dar todas esas informaciones cuando una prueba no sale falso positivo vamos a ver hoy queríamos hablar sobre la advertencia recién publicada por la Federación de Drogas y Alimentos que tiene que ver y nos informa sobre los estudios falsos positivos que dan con la nueva cepa del virus el B1N1 en otras palabras significa que a usted teniendo la enfermedad se hace el estudio y en algunos laboratorios se reporta que está negativo que no tiene el virus y esto es peligroso lógicamente porque queremos detectar si usted tiene el virus para tratarlo adecuadamente y más importante para evitar que usted lo siga contagiando a sus seres queridos o a la persona con la que usted tiene contacto inmediato porque no es tan común o sea esos falsos negativos no son comunes tenemos que hacer hincapié en su cuadro clínico en otras palabras si usted tiene fiebre dolor de garganta tiene falta de olfato falta en el sabor sino que son bastante característicos del COVID-19 o he estado en contacto con alguien que lo tiene pues aún salga el estudio negativo lo ideal es que usted vaya a otro laboratorio donde identifiquen o traten identificar el virus por otros medios igualmente queríamos hablar sobre las reacciones alérgicas que como ustedes saben no son muy frecuentes se han reportado 29 casos de reacciones anafilácticas pero es importante que en personas que tienen alergias severas y que han tenido episodio de anafilaxis caracterizada por dificultad para respirar hipotensión reacciones de urticarias severas a diferentes tipos de alergenos como son pescado como son aspirina penicilina o cualquier tipo de tóxicos animales pues es importante que llame al sitio donde se va a vacunar para estar seguro de que tienen todos los equipos necesarios para tratar una reacción alérgica severa específicamente la medicina llamada epipen que es epinefrina si usted ya la tiene pues entonces cuando usted vaya a este sitio de vacunación usted lleva su epipen como le digo es cinco en cada millón sumamente raro pero lógicamente las reacciones son bastante severas y muy raras y queríamos una vez más insistir en que las reacciones son tan raras que el beneficio que usted va a adquirir con las vacunas pues va a ser mucho 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 por encima mayor que el posible riesgo de una reacción alérgica finalmente aunque inicialmente las primeras dos reacciones alérgicas se reportaron con la Pfizer ya sabemos que las reacciones pueden producirse con ambas vacunas la moderna y la Pfizer y posiblemente viene de un producto que contiene ambas vacunas llamada polietilglicol que en otros componentes también ha causado este tipo de reacción anafiláctica bueno pues ahí ya vimos lo que son los resultados falso positivos gracias al experto el doctor el doctor el doctor que nos da esas informaciones opción y yo se preocupa por la salud de nuestra gente por la salud de nuestro público y de todos nosotros en base de nuestra pandemia que estamos pasando somos momentos difíciles y tenemos que estar informados señores pero de fuentes confiables así que mi gente vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos venimos hablando del nuevo cambio en el toque de queda si está funcionando no está funcionando en nuestra donde más república dominicana que no sé nadie se ha callado ya con este lo que te queda no más lo que te queda no más lo que te queda vamos a una pausa regresamos en un país tan apresurado tú necesitas ahorrar tiempo por eso cuando quiero enviarle alimentos a mis familiares en la república dominicana tengo el supermercado en la palma de mi mano superwow.com un supermercado en línea que tiene todos los productos necesarios para tu canasta familiar desde lo más básico hasta lo más esencial y lo más importante ellos reciben en menos de 72 horas y el envío totalmente gratis no te compliques la vida utiliza los servicios de superwow.com y tendrás un supermercado en tu propia casa mangro con taboya salami checo y queso y le pones con ganizas y baumir te la mereces te di todos los andis con jamoneta Don Pedro con si va o chicken o si va o turkey bread la fio y tu beca pa boramear en que la vida y de eso su a su salami con indubeca premium para ser a una yuquita con salami del pueblo unos ricos tacos en la línea vermes porque me gusta a mí porque te gusta a ti si va o mi province 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tienes este loguito no lo pongas en el carrito después que han pasado los días difíciles ahora necesitamos salir despejar la mente de todos estos problemas pero y mi mascota que hago con ella la solución la tiene Reversal Veterinary Clinic ellos me la cuidan la bañan y si necesita atención médica tenemos al mejor el veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de Ángel ahora mi mascota y yo salimos de Reversal Veterinary Clinic sin preocupaciones llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar su descuento en Chujieto tenemos Robe aquí hablando porque estamos hablando de las palabras de la dominica pero bueno mi gente ya regresamos aquí a tu revista diaria informativa Opción Quedamos de que vamos aquí a informar a orientarnos y Suazo nosotros queremos saber Robe que es lo que está pasando allá con el toque de queda el nuevo cambio si esto está funcionando o no está funcionando porque la gente ya ya está con J vamos a decirlo así con J Dominica la meta está harta mira las autoridades pueden hacer lo que yo no sé exactamente qué hicieron porque ya yo no la hago caso las autoridades pueden hacer lo que sean el problema somos los seres humanos que los dominicanos como que no no hay por dónde por dónde si tú se sale por aquí se sale por aquí pero vamos a dejar todo eso para que nos explique que nos va a dar esas informaciones tú le pones el toque de queda a las 3 de la mañana mira y a las 3 y media basta gente con excusas andando en la calle jodiendo perdón la presión Suaza pero infórmanos ya que tú estás en República Dominicana y explícanos sobre este nuevo toque de queda el horario la situación cómo la gente se está comportando en la República Dominicana si está seguimiento si está funcionando o no está funcionando mira joven Carly yo quiero antes de hablar de eso quiero decir algo muy importante muy muy importante a ustedes a todos los dominicanos que están en Estados Unidos y en otra parte del mundo y es felicitarlos y darles la gracia porque gracias a ustedes la economía dominicana en medio de esta pandemia no ha sufrido un colapso mira lo digo porque el año en los últimos el año pasado los dominicanos rompieron un récord enviando remesas a República Dominicana las remesas crecieron un 16% lo cual es muy muy importante y eso está impactando la economía dominicana es decir que nosotros los dominicanos que vivimos aquí estamos muy agradecidos de esa actitud de los dominicanos una actitud que se incrementa en medio de una situación difícil del país y eso es muy loable y hay que reconocerlo en nuestros hermanos nuestros amigos nuestros dominicanos también yo quiero decir señores que sí ciertamente en República Dominicana estamos atravesando por esta situación de la pandemia y de la y de la actitud de desobediencia de muchos sectores de la comunidad dominicana muchos sectores muchos barrios no se someten a las a la a lo que han establecido las autoridades y esto ha traído que el virus pues ande por sus aguas nosotros creemos que el gobierno también tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todo lo que ha establecido y no nos alegramos de que la procuradora Miguel Germán pues estableció una serie de de sanciones ya legales que van a recibir cada una de las personas que verdad estén violando el toque de queda lo que violan el toque de queda pues están siendo sancionados por ejemplo hacia ti te agarran las autoridades caminando en la calle violando el toque de queda la multa va a ser de mil de mil pesos si tú estás en una motocicleta la multa va a ser de dos mil pesos si anda un vehículo verdad van a ser cinco mil pesos si está en un lugar de dimensión son dos mil pesos si hay multas que van a ocidar entre los treinta cincuenta mil pesos para los negocios que celebren actividades violando el toque de queda de tal manera que es bueno eso porque hay que establecerlo legalmente que la gente entienda que cada violación implica una multa la gente no se va a someter voluntariamente la gente va a haber que aplicar la ley y en eso el gobierno ha sido débil el gobierno no ha sido lo contundente que debería ser no queremos que sea mucha gente que ya está cansada muchos negociantes que no pueden abrir sus negocios como estaba ahora mismo ahora el cambio yo quiero hablar del horario también el horario que tenemos entre los días de semana y el fin de semana pero antes de hablar con esto vamos a ver un videito que tenemos ahí que Robert nos ha enviado en producción vamos a verlo y después pasamos contigo Suasa cuando llegamos las personas corrieron despavorida entre los montes dejando sus vehículos abandonados vehículos en excelentes condiciones modelos de último o sea vehículos de último modelo vehículos nuevos algunos de ellos los choferes huyeron despavoridos entre los matorrales no todos fueron capturados aparte de cuatro yipetas también habían dos vehículos más los cuales estaban ubicados en otra zona hasta el momento ninguno de los choferes de esos vehículos fueron encontrados más fueron incautados como ustedes podrán ver en esa guaguita azul toda la bebida que se estaba consumiendo en esta en esta área los cuales estaban violentando el toque de queda las disposiciones gubernamentales las disposiciones policiales estas personas van a enfrentar temas con la justicia ya que estos vehículos están siendo vigilados por la policía como ustedes se pueden fijar esa guaguita que va ahí delante era la que contenía todas las bebidas alcohólicas que estas personas estaban consumiendo en este monte realmente en un monte señores se llevaron la silla las bebidas alcohólicas que ahora que va a pasar con esa bebida alcohólica un bar móvil era lo que tenían ahí o sea tenían el hielo la bebida y todo pero ahí es para que tú te das cuenta de si usáramos toda esa creatividad para hacer cosas positivas yo creo que ya habíamos descubierto la vacuna allá en Dominicana pero entonces todas estas energías se catapultan en buscar la manera de violar sin necesidad porque ustedes pueden quedar en su casa y hacer cosas tranquilos sin tener que salir a hacer ese tipo de cosas y yo espero que la ley se le aplique ahí con las montas que tú decías José bueno un vehículo que sea incautado así en esas condiciones primero ahora va a tener que pagar la multa más alta y va a tener quizás seguramente que pagar una grúa la grúa que se utilice para recoger el vehículo esperar lo que se necesite a través de la placa porque el tema es que lo que necesitamos aquí en República Dominicana es que las autoridades se hagan sentir porque déjame decirle Caroline y Robert que las autoridades estaban muy tibia porque las autoridades no querían crear de contento desaprobación de la población las autoridades han estado variando vacilando muchas veces porque no no quieren desaprobación ahora mismo hay hay una presión de la población para que se flexibilice más el toque de queda pero no se puede porque mira mira qué pasa yo los domingos estoy aquí yo salgo los domingos siempre voy a la iglesia pero a las 12 ya yo he llegado a mi casa los sábados ya yo no salgo de aquí ya yo no salgo entonces entonces mientras yo estoy pagando el costo el precio verdad de enfrentar esta situación van a ver otros por ejemplo miren Punta Cana Punta Cana no hay toque de queda la gente la gente no le agrada eso por eso es que la gente desobedece porque la gente ve que hay sectores que son privilegiados y el gobierno tiene que ser aplicar la misma energía en todos los lugares estoy totalmente de acuerdo Suazo estoy totalmente de acuerdo contigo ya nos queda prácticamente un minuto y entonces hablando de la iglesia de dar seguimiento de obedecer la gente nosotros necesitamos buscar más de Dios y para despedir el programa ya básicamente son personas que están desorientadas en esos momentos y muchas necesitamos de buscar ese llamado y para poder iniciar la semana lo vamos a hacer así en despedida de este programa pero cada lunes vamos a iniciar así con una oración para tener una semana bendecida con Dios y queremos despedir contigo Suazo para que tú nos hagas una oración para despedir bueno vamos a orar Padre Celestial Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por nuestra vida te damos gracias Señor por esta oportunidad de como un solo pueblo dirigirnos a ti Señor te pedimos que proteja nuestra vida que proteja la vida de nuestros familiares de nuestros amigos de nuestra nación de las naciones de toda la tierra en el nombre de Jesús Amén Amén y que viva la frágil una feliz y bendecida semana y así iniciamos en este programa tu revisa diaria informativa Opción y Yo Roberto desde su casa Suazo desde su finca y los caballos y Karol en la silla muy buenas noches te encantará Opción New York que mejor forma de comunicación Opción New York de todo un poco pero de lo mejor Opción New York que mejor forma de comunicación Opción New York 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 Opción Opción New York Opción New York Opción New York Opción New York Opción 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 New York Opción New York Opción New York